Venga va, te vas a perder, te voy a ganar, te voy a ganar, ahí está la policía, 53, a temperatura ambiente el trifluoruro de nitrógeno es un gas muy tóxico, se utiliza para trabajos microelectrónicas, se utiliza para, se calcula la entalpía de formación del trifluoruro de nitrógeno a partir de la entalpía de enlace, entonces tú tienes, que ese niño me lo leí, es que como no da la reacción, pues ya no sabéis por dónde meterle mano, y si la pongo al de ver qué pasa, porque te supean, no mal, porque es formación de estos, vale, entonces, hay que ajustarla primero, de esto tiene que haber, voy a poner aquí un 2 y aquí un 3, vale, y ahora voy a escribir todos los enlaces que hay, hay, el n con el n tiene 3, luego el f con el f tiene 1, pero tengo 3 de f con f, entonces, contarles, hay un enlace, un n, 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 y más 3, f, y aquí hay 6 enlaces en f, ¿lo veis o no? Pues entonces, la entalpía es, los enlaces rotos, que serían un n, n, que viene ahí, 944 de julio, más 3 f, f, de feo, feo, como yo, y el resto, los 6 enlaces, y os lo das, que es lo que no veis ahí, venga, decírmelo, es que eso no lo he intentado, pero, pero es que no, tiene que intentarlo, es que no ha llegado, pues tienes que llegar, tú te tienes que tirar, tú tienes que hacer un acto de fe, voy a tirar para adelante, hasta donde llego, si ves que te caes, pues te levantas, yo no te voy a ayudar, pero bueno, pero todo es miedo,